Música Oye que buena Música Muy enamorado, chica tan bonita Encantar tu sonrisa y tu caminar Me encantaría besarte, me gustaría abrazarte Cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tu quieres tu boleta ahora para adorarte Si tu quieres bailar esta cumbia para besarte Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijera que te quieras casar Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijera que te quieres casar Que te quieres casar Con amor, Claudio Morán Mamita, mamita, mamita Esto si es amor, chico y tu cumbia Mira Muy enamorado, chica tan bonita Me encanta tu sonrisa y tu caminar Me encantaría besarte, me gustaría abrazarte Cantarte una cumbia y bailar junto a ti Si tu quieres bailar junto a ti Si tu quieres tu boleta ahora para adorarte Si tu quieres bailar esta cumbia para besarte Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijera que te quieras casar Porque tu sabes que me muero, por tu cariño yo quisiera Que fueras mía y me dijera que te quieres casar Casar Música 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 Música